Como los Caripalta, así era conocida una banda de narcotraficantes que fue detenida por personal de la Policía de Investigaciones. Estos hombres trabajaban organizadamente, ingresando la droga en el norte del país para luego distribuirla en el sector sur de la capital. Hacia cinco meses que la Brigada del Crimen Organizado trabajaba la detección de una banda dedicada al narcotráfico. Utilizando técnicas de investigación lograron identificar una red de contactos, gracias a los cuales dieron con el punto de operaciones de los antisociales en la población San Gregorio de la Granja. Diligencias que tras varias semanas de vigilancia dieron importantes resultados. Lograron identificar a un traficante de la zona sur de esta capital, apodado el Caripalta. Con esa información se procedió nuevamente al cotejo antecedente, logrando establecerse que efectivamente este sujeto, junto con dos personas más, operaba en transacciones de droga en el sector sur de la capital. Una conocida banda del sector cuyos integrantes fueron identificados como Ricardo Contreras, alias el Caripalta, James Killer Paine Nau y Teresa del Pilar Candia. Esta última con una orden de detención pendiente por receptación, mientras los otros dos contaban con antecedentes por infracción a la ley de drogas. Existe un líder, que sería este sujeto apodado el Caripalta, una mujer que básicamente le ayuda en el acopio de la droga, y un tercer sujeto que participa directamente en la distribución de esta droga. En el lugar además se encontraron 43 kilos de cocaína base y dosas de color hidrato de cocaína que todavía se encontraba en proceso de secado. Ello para luego ser distribuida en pequeñas porciones y venderla en distintos puntos del sector sur de Santiago. Los imputados fueron trasladados al centro de justicia para ser formalizados, mientras la droga fue incautada para su posterior destrucción.